Este, donde se solicita al gobierno de la provincia de Santa Fe modificar el trazado de la ruta provincial número 6 en el tramo comprendido por la zona urbana presentado por los concejales quien habla, 6, por la señora Alejandra Elena Cane y el licenciado Daniel Vinci Loli del Partido Justicialista quien la señora Cane le agradece Proyecto de resolución visto el trazado de la ruta provincial número 6 por calle San Martín de la ciudad de San Carlos Centro y considerando que dicho trazado de la ruta provincial número 6 por el medio de la ciudad implica una importante saturación en el tránsito vehicular que luego de insistir durante años este consejo municipal con la recuperación de la ruta provincial número 6 en el tramo comprendido entre el trazado de calle San Martín de la ciudad de San Carlos Centro y la ruta provincial número 19 la provincia ha abierto finalmente la licitación para su recuperación que sería oportuno dada las obras a realizarse que la avenida de desvío del tránsito pesado se transforme en la verdadera traza de la ruta provincial número 6 que el trazado de asfaltar es de pocos kilómetros con lo cual las erogaciones de fondos para el gobierno provincial no serían excesivas que en contraposición los beneficios que aportaría serían importantes el mejorado de dicha arteria posibilitaría terminar de consolidar las obras de mejora que la municipalidad de San Carlos Centro viene realizando en la zona además de garantizar una circulación del tránsito pesado más seguro que en cuanto al tránsito liviano la disponibilidad de dicho trazado asfaltado traería aparejado un doble beneficio por un lado calle San Martín al tener menos vehículos circulando se reducirían los riesgos de accidentes además de mejorar los tiempos de circulación norte-sur sin aumentar la velocidad por otro lado de manera similar circular por la nueva traza de la ruta número 6 garantizaría una circulación más fluida para los vehículos que no tienen necesidad de entrar a la ciudad que sería oportuno invitar a la comuna de San Carlos Sur a adherir a la propuesta a los efectos de continuar con la pavimentación del desvío de tránsito pesado en todo su trazado por lo expuesto el Consejo Municipal de la Ciudad de San Carlos Centro resuelve artículo primero solicitar al gobierno de la provincia de Santa Fe modificar el trazado de la ruta provincial número 6 en el tramo comprendido por la zona urbana de la localidad de San Carlos Centro calle San Martín desviándola hacia la avenida de tránsito pesado que circunvara la localidad de San Carlos Centro artículo segundo solicitar a la comuna de San Carlos Sur adhesión al presente proyecto de resolución artículo tercero es de forma lleva la firma de los miembros del bloque del partido justicialista señora María del Carmen Mocelo de Benzo licenciado Brian Vigiroli quien les habla Alejandra Elena Kari a la comisión de obras y servicios a todas las comisiones a presupuesto y a Hacienda a gobierno no la consideración de las señoras bueno bueno déjenlo a consejo en comisión consejo en comisión de todos modos finalmente cuando nos reunimos es consejo en comisión de todos modos vamos a pagar las dos cosas